¿Quieres jugar en un servidor donde haya encantamientos personalizados? Y mejor aún, ¿que tengo un mundo con biomas totalmente nuevos y personalizados? En la modalidad de survival al custom podrás encontrar cosas así de épicas gracias al servidor de Doomland. Lo mejor de todo es que podrás adquirir esta armadura de obsidiana con encantamientos personalizados y esta espada de fuego, serás invencible en el servidor. Antes de comenzar con el video, amigos míos, les agradecería mucho que se suscriban al canal activando todas las notificaciones porque les seguiré trayendo más videos así de bonardos. Los que comenten la palabra al AI serán saludados en el próximo video. Un saludo para todos ustedes, minecrafteros. Ahora sí viene lo chido. Cuando entren al servidor, necesitarán registrarse con el comando register, su contraseña y la repiten. Y cuando quieran volver a jugar, tendrán que poner login y su contraseña. ¿El para qué cosa de quién? Cuando se hayan registrado, aparecerán en este atractivo lobby, lugar donde se encontrarán todas las modalidades. Pero nosotros nos vamos a dirigir al survival custom. Yo lo aparecerán en este bonito spawn. Aquí encontraremos todo lo necesario para que podamos comenzar a jugar. ¿Le echamos un buen vistazo? Sí. El mundo se consume en dinero. Necesitarás ganar dinero para comprar ítems en el servidor. Yo me unía los trabajos de minero, leñador, constructor y cazador. En la tienda de puntos podrán adquirir ítems con encantamientos muy op. Imagínense tener esta espada con filo 7, aunque necesitarás cumplir esos carísimos requisitos para poder obtenerla. Con este NPC del Risas, podrán ver los crafteos personalizados para conseguir nuevas herramientas, armaduras, minerales y más, que no existen en el Minecraft Vanilla. Esto está muy genial lo que hace único a este servidor. También realizando las misiones podrás ganar mucha experiencia. Habrá misiones de minero, agricultor, cocina, etc. ¿Necesitas comprar bloques, comida, ítems de mobs, entre otras cosas? Con el NPC de la tienda podrás adquirirlos. De igual forma necesitarás dinero para comprarlos. Y hablando de comprar, ¿qué te parece comprar tus bloques de protección? Así podrás proteger tu casa para que no te la destruyan y te roben tus cosas. ¿Qué trucazo, no? En el Warp Encantamientos podremos adquirir encantamientos personalizados. Habrá desde encantamientos simples hasta fábula, que son los más poderosos. Yo compré este, y vean qué buen libro me tocó. Es aplicable para una espada. En el Warp Tradeos podremos venir a intercambiar ítems con estos NPCs. Si quieres ítems y armaduras con encantamientos personalizados serán muy costosos. Pero créanme que vale totalmente la pena. El guapo de Sonrix tiene una armadura de obsidiana, espada de fuego y... ¡La necesito! ¿Quieres ir a repartir unos buenos puñetazos a otros jugadores? Ven al Warp Coliseo y podrás echarte un buen PvP. Y también diariamente podrás capturar las zonas aquí mismo para ganar más llaves para las cajas. Esto en el Warp Cuts. El cara chancla de Sonrix no lo dijo XD. Y por supuesto los jefes. Serán mucho más poderosos todavía y súper complicados de vencer. De igual forma, si los derrotan, obtendrán muy buenas recompensas. Saldrán diariamente una vez al día para que puedan enfrentarlos. Yo por ahí no paso. ¡Yo por ahí no paso! También contaremos con los clanes. Creen su clan con sus amigos y dominen el servidor para reiriar a los demás clanes. O pueden unirse a uno existente. Por supuesto, nuestras amigas las cajas. Con ellas podremos tener ítems gratis si tenemos las llaves para poder abrirlas. Yo tengo esta. Veamos qué me saldrá. Ja ja ja, cuando será el día en el que te salga algo bueno, mejor me alejo de Sonrix porque se me pegará la mala suerte. Hay destinos peores que la muerte. Para comenzar a jugar, necesitarán venir con este NPC para que los lleve a un lugar al atorio del survival. Y ahora sí, protejan sus casas y a jugar, se ha dicho. Tengan mucho cuidado porque los mobs tendrán diferentes niveles de dificultad. Entre más alto su nivel, más peligroso es. Lo que más me gustaría que tuvieran es esta increíble espada Infernus con filo 9. Y todos estos encantamientos muy OP serán invencibles. Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy. La IP de Doomland la encontrarán en la descripción de este video para que vean a pasarla muy bien. El buen vicio les espera. Si les gustó el video, suscríbanse, activando todas las notificaciones porque se vienen más videos así de buenardos. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video.